Bueno Patricia, un poco de ese microciclo, ¿qué se está trabajando también con un grupo bastante amplio en donde la mayoría o todas son nacionales y de selecciones infantiles y juveniles? Sí, así es. Es un microciclo de mantenimiento. Quisimos aprovechar que el campeonato nacional no tenía ni fecha ni martes ni miércoles, ¿verdad? Y se nos abrió ahí un espacio, entonces aprovechar del equipo base que está aquí en el país y además de complementar jugadoras que queremos ver, como bien lo han dicho, de sus 20 y 17. Hay que pensar también en un futuro, ¿verdad? Y ya le vamos abriendo las puertas a esas jugadoras. ¿Qué se busca en ese microciclo pensando también en el preolímpico? Sí, aunque sea de jugadoras, ¿verdad? La mayoría de categorías inferiores no se pierde el objetivo de lo que buscamos para un CAF. Sabemos que van a ser rivales muy complicados, por lo general son rivales que se nos meten atrás o cierran muy bien las líneas, entonces todos los trabajos de esta semana van enfocados en eso, en cómo abrir un equipo, cómo conectar, cómo buscar callejones y de eso es lo que estamos intentando desarrollar en este microciclo. Bueno, Abigail, una convocatoria con la selección mayor, ¿cómo se siente después de ser sub-17 y todavía que te falten varios procesos hasta llegar a la mayor, ya estar en un microciclo con esta selección? Muy feliz, la verdad, muy motivada, gracias a Dios, espero que haya la confianza de estar acá y nada, pues a ponerle. Creo que toda chica desea estar acá y gracias a Dios, se nos da. ¿Cómo te has sentido en estos dos días de microciclo? Siempre hay nervios, pero la verdad, muy motivada, la verdad es que hay muchos jugadores de mucha calidad y gracias a Dios, uno se puede aprender de ellas y los profesores van a dar la oportunidad de estar acá, aprender de ellas y muy contenta, gracias a Dios. ¿La profesora le ha pedido algo en específico? Hemos trabajado con el objetivo de las contras, tanto defensivo como ofensivo y nada, más que todo ponerle, darle la virtud de que uno está aquí para ponerle y ver más cada día. Hay que aprender también, ¿verdad? Porque al igual como le preguntábamos, ahora Jamie está haciendo sub-17, también el próximo año se arranca con los premundiales para llevárselo también a esta selección infantil. Creo que la actitud de ellas, más que todo, hemos sabido que han hecho muy buen trabajo todas, ¿verdad? Es en Panamericanos, en lo que han venido haciendo, entonces creo que más que todo ellos nos motivan a dar más, a querer dar el nombre en alto por Costa Rica en cada competición y más que todo eso, la actitud que ellas tienen ante la adversidad. Bueno, Jamie, una convocatoria con la selección mayor, el sentimiento de estar aquí también con jugadoras de bastante experiencia en este microciclo. Yo creo que es bastante bueno para nosotras que somos menores, nos ayuda para agarrar como escuela y aprender. Justamente eso, Jamie, el próximo año van a enfrentar a ustedes premundial con la selección sub-20. ¿Cuánta experiencia, cuántos tips pueden agarrar de esta selección para llevárselos también a la selección sub-20? El carácter creo que es lo que ha caracterizado a Costa Rica. Siento que podemos demostrar, digamos, la pasada nos fue regular. Creo que esta sub-20 queremos demostrar que podemos hacer lo mismo que la mayor. ¿Qué les ha pedido la profesora Amelia de estos microciclos? Tocar, jugar, espacios reducidos, elaborar bastante y buscar la línea de pase. En este microciclo se cuenta con más de siete jugadoras sub-20, bastante, es verdad, un poco de lo que les ha pedido tal vez la profesora justamente a ustedes, las jugadoras juveniles, para que aporten a esta selección. Nos están dando la oportunidad de mostrar que tenemos la misma calidad que ellas y las mismas ganas de mostrar que sí podemos.